Ya llevo el momento de poder acercarme a ti Tu fronza es el Señor, nada se puede hacer así Déjate de excusas, esconde tu miedo Aquello que te aboma y que lo entiendes cien por cien El miedo y el silencio no se llevan bien Y si te callas, callaré también Cambiamos el rumbo Así me hundo, desnúdate Abra el cajón de tus recuerdos, dispararé A todos tus monstruos y les veo y me quedaré Aquí mi amor me abran las paradas y seré solo yo Si te estoy sincera, escapar siempre fue mi plan Pero después de tanto tiempo me cansé Te calmo claritas cambiando de piel Quiero ser sincera aunque no salga bien Y tenga que perder Ya no acumulada Ya no acumulada Ya no acumulada Ven a la cama Desnúdate Desnúdate Abra el cajón de tus recuerdos Y dispararé A todos tus monstruos y les veo y me quedaré Aquí mi amor no habrá más paradas Y seré solo yo No, 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 no No, no, no No más paradas No, no, no No escondo nada No, no, no De nada Amor Desnúdate Desnúdate Abra el cajón de tus recuerdos Dispararé A todos tus monstruos y les veo y me quedaré Aquí mi amor no habrá más paradas Desnúdate Música Abra el cajón de tus recuerdos Descuestro y le quiero y me quedaré A todos tus monstruos y les veo y me quedaré Aqui mi amor no habrá más paradas Quiero dar las maneras y seré Solo yo la afortunada Gracias por ver el video.